Seguro que le gusta que lo abrace. Las que gritan son las fans. Hay muchas candidatas y candidatos para abrazarlo. ¿Qué opinan en materia de nuevo look? ¿Vieron que nuevo año y siempre se mete algún cambio de look? ¿Lo están pensando? Es raro, es raro. No sé, lo veo muy dubitativo. ¿Cómo quién es? Ricky Martin, cambio radical, compartió esta foto en redes en la que dio cuenta de este nuevo look. Y dijo, y bueno, cuando estás aburrido, teñite. O tiñete, como dice él. Tiñete. Ojo, como si quedara el pelo. Claro. A mí me gusta. Ah, le queda raro. Sí, sí, sí. Y pelito bien cortito, eso sí. Sí, sí, bien. Cuidadito. Es una nueva moda. La barba. Y bueno, pero viste, Ricky. Y la va a imponer. La va a imponer. Se le ocurre a él, quizás, porque hasta ahora no vimos otro, pero marca tendencia. Es cierto, algo. Es como una ostra. Ahí yo lo veo la barba, este tipo, este actor que es bastante fachero, que Sergio Lapegüe dice que es... Brad Pitt. Claro, que lo imita a él. Brad Pitt. Ahí tiene como un aire, ¿no? Sí, podría ser. Es como que la vuelta dice que Lapegüe se había dejado la enruguita. Sí. La podría teñir de este color. A ver cómo le queda. Brad Pitt imita a Sergio, dice. Brad Pitt imita a Sergio, sí, claramente está así. Bueno, no sé si por ahí para la semana que viene dejamos crecer un poquito y le damos o no, Marce, que es todo. Todo tuyo. Todo tuyo, pero todo tuyo. No, no. A qué cambiar, chicos. No me animo a tanto. Hay que renovarse. Ni a mucho menos. Imagínate para llegar a eso. Hay que renovarse. Nosotras tampoco nos vamos a dejar la barba. ¿No? No, no. Eso sería revolucionario, absolutamente. ¿Por qué no? La semana que viene no me esperen, con barba ni sin barba. Barba y rapadita. Sí, tenés la idea. Si barba o no, pero nosotros tenemos... No, no van a reconocer. Pero 13... Claro. Vamos a hacer una pausa, dale. Pues mirá ese mar. Acá nos de acá. Nos va bien así. Mirá. Mirá.